¡Vamos a hacer panqueques navideños! ¡Sí! Un árbol más pequeñito. Y en un árbol de Navidad no puede faltar... ¡La estrella! Manita chucherías. Suscríbete a mi canal. ¡Guau! ¡Chicos! ¿Pero qué es todo esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos en una cocina gigante. ¡Guau! Tranquilos chicos, no se asusten. Hoy vamos a cocinar algo. ¡Vamos a hacer panqueques navideños! Y para hacer los panqueques necesitamos... Una tarrita de yogur. Cacao en polvo. Colorante alimenticio. Un poco de harina. Nosotros usaremos harina de avena. Un poco de agua. Y para poner todas las mezclas, unos cuantos vasitos. Este es un trabajo para la patrulla canina. ¡Vamos! ¡Sí! Lo primero que vamos a hacer es la masa para los panqueques. Se llaman hot cakes. Panqueques. Hot cakes. Se llaman tortitas. Panqueques. Hot cakes. Tortitas. Bueno, ya. Vamos entonces a hacer la masa para los panqueques. Vamos a poner la harina en un trastecito. Dos cucharadas. Cuatro cucharadas. Cinco cucharadas. ¡Ay! Se me está cayendo. Seis cucharadas. Y vamos a agregar el agua. Y lo movemos. Lo movemos. Lo movemos. Lo movemos. ¡Listo! Yo voy a hacer el siguiente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No olvidemos el agua. Y lo movemos. Lo movemos. Lo movemos. Lo movemos. Mezclamos. 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 ¡Listo! 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 Ahora vamos a tomar el yogurt y lo vamos a mezclar. Vamos a hacer tres colores diferentes. A uno le vamos a poner chocolate. Con cuidado. Con cuidado. ¡Listo! Lo movemos. Lo revolvemos. Lo revolvemos. Lo revolvemos. Va a quedar algo muy chocolatoso como esto. Ahora vamos a tomar nuestro colorante rojo y amarillo. ¡Miren nada más! Voy a echar un poco de rojo en este. Revolvemos. 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 ¡Vaya! Ha quedado color rosa. Yo lo quiero rojo. Vamos a ponerle más colorante. ¡Más! Más colorante. Más. Más. Y revolvemos, y revolvemos ¡Todavía no está rojo! Pues le pongo más colorante Y revolvemos, revolvemos ¡Me rindo! Parece que jamás se volverá rojo Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente color Ahora vamos a usar colorante amarillo Añadimos el colorante amarillo Y revolvemos, revolvemos, revolvemos ¡Listo chicos! Ya tenemos nuestros tres colores de yogur Amarillo, café y se supone que este es rojo Pero rosa, rosa Vamos a agregarle colorante rojo a esta masa Revolvemos, revolvemos Y esta la vamos a convertir de color verde Amarillo Y azul Revolvemos ¡Se está volviendo azul! Yo lo quiero verde Más amarillo, más amarillo, más amarillo Quiero un color verde, vamos, vamos ¡Sí! ¡Sí, sí! Podemos decir que es un color verde ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a empezar! A ver, a ver, a ver Ponemos el sartén Muy bien, mamitas Lo primero que vamos a hacer es un pino de navidad Y para eso vamos a usar el color verde ¡Vamos a hacer un triángulo! ¡Sí, un triángulo! ¡Ay! Un triángulo, un triángulo Ya tenemos nuestro triángulo ¡Se está cocinando! ¡Se está cocinando! Ahora hay que darle la vuelta Vamos a darle la vuelta ¡Ah, se está pegando! ¡No, Inca! ¡Se está pegando! ¡Sí, chicos! ¡Ay! ¡Está pegado! ¡Viene, Skye! ¡Muy bien! ¡Qué feo! Voy a ver si puedo hacer uno más pequeñito Uno más pequeñito Este va a ser nuestro pino Y ahora miren lo que vamos a hacer Con el betún de chocolate Le vamos a poner un tronquito Un tronquito ¡Listo! Con el rosa le vamos a poner unas esferas Por aquí Y en un árbol de Navidad No puede faltar ¡La estrella! ¡Qué bueno! ¡No va a ser una estrella! ¡Miren qué bonito quedó nuestro panqueque de Navidad! Miren lo que vamos a hacer ¿Saben lo que es? Vamos a voltearlo Va a ser una bota de Navidad Así que vamos a tomar Va a ser una bota rosa Color amarillo Vamos a poner la parte de arriba Así, así, muy bien ¡Listo! Bueno, parece un calcetín No puedo esperar para comerlo Vamos ahora a hacer el último ¡Un hombre de nieve! Un círculo un poco grande Y luego un círculo pequeño abajo Círculo pequeño Círculo grande ¡Sí! Vamos a ponerle unos ojitos Con el color café Uno Y dos Con el amarillo su nariz ¡Skyl, eso es una nariz! ¡Skyl, eso es una nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! Un botón Otro botón ¡Skyl, ¿qué están haciendo? ¡Ay, perdón! ¡Skyl, ¿qué es eso? Todos no nos han quedado hermosos! Tenemos nuestro hombre de nieve Nuestra botita Y nuestro pino de navidad Porque en la patrulla canina Los cachorros también sabemos cocinar ¡Sí! ¡Vamos a comerlos! ¡Sí! ¡A comer! Hola manitas ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video ¡Manitas, arriba! Compártanlo con sus amigos Y no se olviden de suscribirse al canal Nos vemos en la siguiente aventura De la patrulla canina ¡Adiós!